Seguimos por Ruta 14 en Campo Grande, Intendente Caco Sartori. Importante lanzamiento educativo en la tarde de hoy. Sí, la verdad que es un paso importante para nuestra comunidad. Esto lo venimos trabajando en el transcurso de todo este año, en forma intensiva, acompañado por el Consejo Deliberante, quienes fueron los grandes aportes que hemos tenido, ¿no es cierto? Y bueno, lograr este paso importante para, no solo para Campo Grande, sino para todos los que quieran y opten por esta carrera o esta extensión áulica universitaria en nuestra localidad, es fundamental. Así que la verdad que estamos en un momento donde no estamos próximos a una elección, porque siempre próximos a una elección siempre se hablan de estas cosas. Estamos comenzando un 2020 donde no hay elecciones y donde sí estamos trabajando profundamente por la educación desde la capital del guardapolvo blanco, que es Campo Grande. Y en este tipo de cosas sí se nota la gestión municipal, porque para la Universidad Nacional de Misiones elija un municipio porque están dadas las condiciones. Sí, están dadas las condiciones. Nosotros hemos hecho un trabajo también intensivo en materia de tomas, de mediciones, de encuestas, con distintas franjas etarias de nuestra localidad y de toda la región, donde justamente la vocación o lo que buscaban eran este tipo de alternativas en materia de educación. Entonces hemos avanzado con la universidad, por eso debo agradecer a la decana, al vice decano, al secretario estudiantil que se han acercado en su momento para trabajar en conjunto y hemos elaborado un proyecto interesante donde contempla una carrera, nada más y nada menos que una licenciatura con una duración de 5 años y que permite a nuestros jóvenes cursarla los días viernes y sábado, donde aquellos que tienen la responsabilidad de cumplir con un horario laboral también lo pueden hacer y pueden estudiar y capacitarse y en el interior de la provincia que es mucho más económico poder hacerlo. Y una gestión de campo grande pero que va a beneficiar también a los municipios cercanos. Sí, exactamente. Nosotros ya en los primeros días de inscripción, que fueron los primeros 4 días con el cierre del lunes, estábamos en 108 inscripciones, así que seguramente al cierre del día 20 de este viernes estaremos con algunas más y bueno, inicios de febrero, del 10 de febrero al 14 tenemos nuevas inscripciones, o sea, se abren las inscripciones nuevamente como para arrancar el año a partir de abril, ¿no es cierto?, con las clases en todo su contexto. Así que la verdad que estamos contentos, felices y que desde Campo Grande, desde el municipio, nosotros podamos brindar una alternativa educativa importante para toda la región. ¿Se ha tenido que adecuar algún espacio físico para esto? No, en principio se va a estudiar justamente en el lugar donde estamos, que es un centro cultural y educativo que es el Misionero Iguaraní, que tiene todas las condiciones como para que puedan estudiar aquí tranquilamente. Por último, Caco Campo Grande, cerrando el año con todo, hoy a la mañana la presentación de este parque industrial tan anhelado por el municipio, hoy a la tarde con esto y el viernes con la fiesta del deporte. Sí, tenemos distintas actividades, como lo mencionaba, la fiesta del deporte, que es un momento donde nosotros destacamos y honramos el esfuerzo de cada uno de nuestros vecinos, de nuestra comunidad toda, ¿no es cierto?, que se destacan en distintas disciplinas en nuestra localidad, que nos representan a nivel provincial y que nos representan no solo a nivel nacional, porque hay algunos que han traspasado la frontera, como es el caso de quien ha sido el ganador y ha sido destacado en lo que respecta a la fiesta del deporte del año pasado y hoy se encuentra justamente en Barcelona, que es Ismael Flores, que es un pugil, un boxeador, que se ha ganado todo y hoy tiene la oportunidad de cumplir sueños que son importantes y así tantos otros que nos representan también en la nación con títulos importantes, con medallas de oro, como fue Bruno Lescano en natación y todos los que están haciendo ese esfuerzo enorme para representar a nuestra comunidad. Así que nosotros lo mínimo que podemos hacer es un homenaje, un momento para recordarlos de tenernos un día en el año y es importante. Y así avanzar con otros tipos de actividades, tenemos el día sábado también actividades aquí en el Misionero Ibaraní, el día domingo en la Plaza Manuel Belgrano, con una representación y con todo el conjunto de actividades que se realizan a lo largo y en el transcurso del año, como son nuestro coro local, nuestra orquesta de cámaras, los feriantes, nuestros productores, los artesanos, nuestros ballet. Bueno, vamos a estar compartiendo un fin de año y festejando la Navidad un poquitito anticipada, que es importante destacarlo. Intendente Sardori, muchas gracias. Gracias a ustedes.